Esto es En Pelota Béisbol Podcast, contenido sin restricciones del béisbol. Saludos mi gente, bendiciones, bienvenidos nuevamente en Pelota Béisbol Podcast. Dale like, comenta y suscríbete. Estamos aquí, señores, en este contenido para todos ustedes, para que realmente se lo disfruten como debe de ser. Vamos a leer la palabra de Dios para comenzar este contenido. Dice en Filipense 4, 6, 7, Por nada estéis afanoso si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción y gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Tremenda palabra de Dios, señores, realmente espectacular esta palabra de Dios. Miren, señores, me dicen que el equipo de los Medias Rojas de Boston está interesado en Luis Severino, el dominicano, para el año que viene. Bueno, si están interesados en Severino, espectacular, Boston ya necesita competir realmente. Aquí se vio ya en este tramo de la temporada que cuando tú no te preparas para competir puede tener quizá un momento bueno, pero la clasificación se te pone súper difícil, señores. El panorama no lucía para nada bien hace un año atrás. Recordamos para Luis Severino esa desatrosa temporada con los Yankees de Nueva York, señores. Ahora está realmente en medio de una gran temporada, se ve bien físicamente, la vida le sonríe al derecho dominicano Luis Severino y va para la agencia libre y yo creo que las cosas son verdaderamente distintas para el dominicano. Severino se ha recuperado de una desatrosa temporada que tuvo el año pasado con los Yankees y ahora su carrera ha dado un nuevo giro, señores. Entonces hay varios equipos que están ya preparando para ofrecer un dinero por Luis Severino. Entre estos equipos está la posibilidad de que el equipo de los Medias Rojas de Boston puedan, de una manera u otra, señores, adquirir al dominicano Luis Severino. El plan de Boston es ver a Brian Bello como as de la rotación y realmente le dieron una atención de seis años y 55 millones de dólares y traer a Luis Severino y juntarlo ahí con este brazo Brian Bello, entre otros buenos lanzadores que ellos tienen, señores, ahí. Para que el boricua Alecora lo pueda hacer bien. También tienen a Cúter Crafo, que se ha visto ahí lanzando bien. Tarnel Holt, señores, que ha tenido una buena temporada. Fertividad 3.2, espectacular. Y entre otros lanzadores se van a unir ahí junto a Severino, Brian Bello, Crafo y Holt. Son cuatro buenos brazos. Yo creo que Boston puede meterse en pelea. Miren, mi gente, los Yankees de Nueva York han dejado abajo a este muchacho, a Jason Domínguez. Muchos están hablando que qué es lo que pasa, que no lo van a subir, concha. Los Yankees son un lío siempre. Los Yankees no han sabido manejarse y siempre tienen ese roster como demasiado lleno. Realmente, señores, los Yankees anunciaron una serie de movimientos inesperados, a pesar de que ya pueden añadir un máximo de dos jugadores. Más ahora, los roster se expandieron en septiembre, el último mes de la temporada. Pero no subieron, no subieron, señores, aquí al que todo el mundo estaba esperando. Y los siguientes movimientos que hicieron los Yankees fue esto. El primera base Ben Wright y el lanzador Will Warren fueron enviados a AAA. El primer avance Rizzo y el relevista Scott Efro y Ron Marinacio a la Grandes Ligas. El jardinero Duke-Eli es llamado a la Grandes Ligas. Y Jocs McQuencey, abridor zurdo, fue designado para asignación, señores. Ellos subieron al jardinero Duke-Eli y no subieron a Gelson Domínguez. O sea, lamentablemente el caso, el nombre de Gelson Domínguez no circula por ninguna parte, en movimientos nuevos. Y lo que se esperaba era que los fanáticos querían verlo ya en el equipo grande. Lamentablemente, cuando se expandieran los roster, no se dio. Gelson Domínguez se quedó abajo, señores. Realmente, Duke-Eli es un jardinero de 26 años de edad que hizo su debut apenas en esta temporada con White Soft. Mismo año que pasó por los mes, marineros. Y ahora está con los Yankees de Nueva York. El Deporvide, en Liga Menores, batea 3-28 con 17 home runs. Es lo que se dice aquí, 83 remolcada. Señores, una carrera que ha sido maltratada por la elección, es lo que se dice. Parece que el muchacho tiene potencial, pero todo el mundo esperaba que Gelson Domínguez fuera subido a las mayores. Brian Cashman no lo subió. Y los fanáticos de los Yankees tan incómodos han explotado, señores. Porque Gelson Domínguez es considerado uno de los mejores prospectos del béisbol. Pero los Yankees siempre tienen una vuelta rara. Que no, que vamos a operar, que esto y que lo otro. Y lamentablemente, ahí, señores, las redes sociales se han inundado de comentarios de fanáticos frustrados quienes consideran que la decisión de no llamar a Domínguez no fue la mejor. Ellos ven a Gelson Domínguez como un futuro mulo de Lebron para quedarse en el equipo. Un pelotero joven que realmente puede darle algo nuevo al equipo de los Yankees de Nueva York. Aaron Bond, señores, ya habló sobre esto. Y lo que dijo él, señores, fue cuando llegue aquí quiero ponerlo a jugar todos los días. Seguirá siendo parte de esa conversación. Es importante que juegue todos los días. O sea, Domínguez, quien está bateando 306, 5 home runs, 18 y remolcada. Un OPS bueno de 8.27. Aaron Bond dice que no quiere ponerlo en la banca. Y se puede entender este comentario. Quizá Aaron Bond no le ve lógica subir a Gelson Domínguez para dejarlo realmente ahí en la banca. Un cazatalento de un equipo rival asignado al sistema de los Yankees que recientemente vio a Gelson Domínguez durante su cobertura. Dijo que él está listo para volver. Dijo que él que lo vio correr, lo vio batear y dijo que está listo ya para darse el break de regresar. Y hay un dato aquí que si los Yankees no filman a Soto, otro tema, señores. Van por todo por Blaise Neal. Los Yankees de Nueva York, señores. O sea, se está hablando mucho de esto, de que Blaise Neal podría llegar a los Yankees. Está teniendo buena temporada de Soto, a pesar de lo mal que comenzó. Bueno, señores, y oye, Soto, quien será agente libre en el 2025, hay duda de que si volverá al equipo de los Muros del Bronco, los Yankees de Nueva York buscan celebrar su primer título desde el 2009 de Serie Mundial. Y yo creo que será muy complicado para la organización traer a Soto el año que viene. Pero si consiguen el título gracias a sus aportes, para los aficionados será muy difícil ver a la alineación sin el jardinero Juan Soto. O sea, si Soto lo ayuda a ganar, va a ser súper difícil que Soto no regrese con los Yankees de Nueva York. Pero sí, en caso de, yo creo que los Yankees van a ir por el par de lanzadores de la talla de Blaise Neal realmente. Miren, Marcelo Zuna se habla mucho de que puede ganar el MVP en la Liga Nacional, pero aquí hay unos datos, señores, que lo tienen lejos de eso, señores. La temporada 40-40 de Shohei Otani. Ustedes saben que este dato tiene lejos el MVP de Marcelo Zuna. Ha estado en baja en los últimos juegos Zuna. Y esto que hizo Otani, incluso el 50-50 lo puede lograr, es favorito para el MVP. Los Dodgers apuntan a ganar la división oeste, señores, realmente. Y Otani esto le va a favorecer a él. Ustedes saben que si los Dodgers ganan, Otani tiene que ver con eso. El factor marketing de Los Ángeles, tener el MVP ahí en Los Ángeles sería un show. Y no tiene mejores números que el Shohei Otani tampoco. Realmente estos son datos que lo ponen ahí a él, señores. En unos problemillas para el MVP, a el oso Marcelo Zuna, que a pesar de esto hay que resaltar, está teniendo una temporada de otro nivel, señores. De otro nivel, el oso Marcelo Zuna. Y yo creo que no solamente es el MVP, él puede ganar otro premio. Porque ya, mi opinión personal, ese MVP, creo que le merece, le toca a Shohei Otani. Y más que ustedes saben que Shohei Otani y la MLB tienen un vínculo, señores, que se llevan súper, pero súper bien. Y yo creo que la MLB, señores, ya tiene eso decidido, ya tiene eso tomado. Lo que el MVP en la Liga Americana ya todos sabemos quién será. Todos sabemos que será realmente el juez Aaron Judge, a pesar de que Bobby Wyft Jr., Juan Soto, están teniendo buena temporada, señores. Pero ya eso está decidido ahí, de que ese premio es para él. Señores, hay una publicación que yo vi por aquí, que están pidiendo un contrato de 600 millones para Luis Arrae. Pero no todo el mundo está, no todo el mundo está preparado para esta conversación. Yo sé que ustedes son los primeros que van a decir que no lo vale, que esto y que lo otro. No es que le vale 600 o que le van a dar 600. Hay que hacer ese mercadeo para que le den 300 o 250. Porque menos de ahí él no puede firmar. Porque es que, oye, él está haciendo algo increíble con San Diego. Y va a ganar tres bates consecutivos Champions Bar y va a llevar a este equipo. Anoten el dato. Yo no soy el super prediciendo, el mejor. Pero yo creo, mi opinión personal, que San Diego puede llegar a la Serie Mundial. Un Yankee San Diego fue lo que yo di para la Serie Mundial. Están todos los equipos duros. Llámense los Doge, Arizona, llámense los Philly, los Bravos. Esos equipos tan fuertes, hay que decirlo, los LVC de Milwaukee. Pero yo creo que San Diego, con esto ahora de Luis Arraes, que va a entrar a Tati, Reddy, Machado, Bogal, puede llegar lejos. Mi opinión personal. Miren, hay una reciente petición de un contrato de 600 para Arraes. Esto ha generado un debate en el mundo del béisbol. Arraes, quien ha mantenido un promedio de bateo 309 por encima de 300 durante toda la temporada. En San Diego ahí, señores, Arraes, ustedes saben que es conocido por la consistencia que tiene en el plato. Ser un gran manejador del bate, una habilidad para conectar es increíble. Sin embargo, su estadística de poder, con solo cuatro cuadrangulares, 39 carreras de impulsada y un OPS de 727, indica que no es un jugador de poder, porque a mí me gusta hablar claro, como otros que han recibido contrato masivo, contrato grande en la MLB. El valor de Arraes radica en su capacidad, oigan el dato ahí, para envasarse constantemente y conectar a Hick y ser un pelotero súper valioso para su equipo. Están escuchando bien que no es el mismo pelotero que te va a dar 35-40, pero el tipo es un Ichiro ahora mismo. O sea, tenemos Tony Green, vamos a decir, Ichiro, esos peloteros que ustedes saben que en estos tiempos habían cogido grandes contratos por los números que ellos ponen, señores, realmente, yo creo que Luis Arraes hay que meterlo en la ELTE, señores. Ustedes saben que estas características que tiene Arraes son raras a nivel de bateo, porque aquel tipo es tan difícil de ponchar, señores, que, oye, me parece imposible de ponchar este Arraes. A pesar de estos 600 millones, todos sabemos que es una cifra excesiva, realmente, para un jugador que no tiene estas estadísticas tradicionales, Temor Calma, de 30 honrones, batear, muchísimos extravases, tú me entiendes, pero la combinación que él tiene de conectar muchos Hick lo ponen en un jugador valioso. Ojo, no estoy diciendo que él vale 600 millones, pero creo que él va a tomar un buen contrato, una extensión de contrato con este equipo de los padres de San Diego, porque él se lo merece y que él está metiendo manos, señores. Entonces, vamos a ver, todo va a depender del tipo de jugador que el equipo de San Diego esté buscando o como ellos lo vean a él, señores. Realmente, sabemos que él juega un papel crucial en la alineación de los padres de San Diego. Comenten ustedes ahí debajo lo que ustedes opinan de eso. Déjame ver qué dice el pueblo de esto. Yo voy a leerle algunos comentarios. Quiero que ustedes comenten ahí debajo. Siempre, la gente que siempre están apoyándome aquí en este contenido. Déjame ver qué dice el pueblo. Aquí hay uno que dice, en verdad lo veo justo, 600 millones de bolívares. Sigan ahí con esa. Aquí hay uno que dice, a Soto el que darle 900 millones. Comentario de la gente. Aquí hay uno que dice, claro, le pueden dar 600 por 25 años. Es mejor no seguir leyendo los comentarios porque ustedes saben la tiranía que hay entre CDD y Venezuela, que es una estupidez. Y lamentablemente no creo que vaya a encontrar un comentario post positivo. Déjame ver. No lo voy a leer así. Déjame buscar un comentario positivo. A ver si encuentro, señores. Uno positivo. Déjame ver si puedo encontrar mucho. Si puedo encontrar ahí uno. Aquí hay uno que dice, señores. Bueno, déjame ver. Es increíble. Oye, es imposible. No encuentro un comentario positivo, pero van a tener que verlo. Llegar al Salón de la Fama. A ese pelotero. Realmente van a tener que verlo llegar al Salón de la Fama. Aunque ustedes no lo quieran, señores. También hay que hablar de Anthony Santander, el poderoso bachador de los Orioles Deportivo. Está teniendo una gran temporada, señores. Aquí con el equipo de los Orioles. Tiene 39 cuadrangulares. Realmente. Y la pregunta es que sale en esta página que sí hay parte de la élite de la MLB. Pero claro, la pregunta ofende, señores. Yo creo que sí. Con estos 39 honrones, 88 impulsadas y un OPS de 826. Se posiciona como uno de los bateadores más temibles y de los mejores de la liga americana, señores. Especialmente por lo que les gustan a los fanáticos ahora mismo. Poder. Que remolque Cajeriki y que dejo honrones, señores. La calidad que él está mostrando para conectar buen novatazo en un momento clutch. Lo coloca en un slugging, señores. Realmente. Aunque su promedio de bateo de 2.39. Podría sugerir que hay área donde él puede mejorar un poco más. Pero yo creo que él cumplió con su rol más de lo que se esperaba. Él ha hecho más de lo que el equipo de Baltimore esperaba, señores. Y yo creo que Santander ha demostrado que es una empresa fundamental para el equipo de los horreles de Baltimore. Y yo creo que él puede mantenerse en la élite. Ella es parte de la élite ahora mismo. Cuando mencionan el nombre de Santander, señores. Al que hablar de que él es un tipo mencionado. Y se está comparando entre los líderes en Jorones. Llámese Aaron Job. El mismo Soto de la liga americana. Entre otros buenos tipos. Así que, señores. Vamos a darle like a este contenido. Este contenido exclusivo. Premium. Para que ustedes se lo disfruten en Pelota Béisbol Podcast. Bendiciones. Bendiciones.